Profe Rodrigo Camacho de Fox Sports, además de preguntarle, por supuesto, cómo lo deja el partido de hoy y la clasificación a la siguiente fase, ¿cómo describiría también lo cómodo que de repente se siente su equipo sin balón, que ya lo hemos visto en varios de los partidos, ceder un poco la iniciativa para esa herramienta de la que nos hablaba la semana pasada, que es el contragolpe? Todas estas facetas que le hemos visto diferentes a la América, ¿cómo las ha ido trabajando y qué tan cómodo se siente con cada una de ellas? Gracias. Bien, buenas noches a todos. Primero, importante celebrar la clasificación, son partidos de 180 minutos, es diferente de partidos de liga, donde cada partido te vale tres puntos, este o qué importa es el agregado, y en este sumatorio, bien, nos salimos bien. Sabíamos desde el inicio, yo avisaba que son partidos duros, clásicos como este, la grandeza de este clásico, la grandeza del rival, los dos equipos con los jugadores que tienen, tienen siempre que para mí ser partidos duros, parejos, destituidos en detalles. Entonces, por veces puede pasar partidos como lo primero partido, pero no es lo normal, lo normal son partidos más peleados y más justos en el placar. Pero bien, buenas sensaciones a partir del segundo tiempo, creo que el intervalo nos echa muy bien, conseguimos cambiar algunas cosas que nos nos trajeron de vuelta al partido, más dominantes, más proponiendo, conseguiendo generar situaciones importantes de gol. Cuando se repiten partidos muy, muy cerca, en poco tiempo, el rival va entendiendo, esto es un punto, nosotros preferimos en estos dos partidos no variar mucho y encontrar un equipo que jugaste estos dos partidos y Chivas buscando siempre algún plan distinto, encajar las piezas. En el primer partido no les salió bien, pero hoy, en el primer tiempo, creo que plantearon muy bien el juego, nos trabaron un poco, nuestro equipo se tardó a encontrar espacios para conseguir jugar y por esto hay que celebrar el intervalo, porque vas en una partida decisiva como esta, un clásico, perdiendo de 2 a 0, el rival ya jugando por un gol, y tú haces el empate en 15, 20 minutos con la forma que buscamos, significa que somos fuertes mentalmente, somos capaces de encarar momentos difíciles como este de una forma muy frontal y buscar lo que queríamos, que era lo más importante de la clasificación. Gracias por acá, Gibran Araige de TUDN, ¿cómo está? Profe, hablaba del primer tiempo que no fue de lo mejor de la América, ¿en dónde encuentra usted lo que pasó en ese primer tiempo? Porque fue una cara totalmente diferente, incluso de los que vimos contra Tigres, de los que vimos contra Chivas en el partido de ida, ¿dónde encuentra el error en ese primer tiempo que casi le pudo haber costado la eliminatoria? Y también si nos puede decir qué fue lo que le sucedió a Israel Reyes que vimos que salió en apulancia. Bien, es siempre muy temprano analizar el juego luego que termina, necesito una noche poder mirar el otro día donde consigo entender un poco mejor, pero las sensaciones de dentro del partido es que para mí son dos puntos cruciales. Primero, el rival con una forma de nos presionar que de esta vez se vio muy bien y ahí nos quitando espacios, nos tirando jugadores importantes en nuestra fase inicial de construcción, teniendo pocos espacios y pocas ventajas, entonces no conseguimos generar un buen inicio de juego y esto te mata a nivel de construir y de dominar el rival. Y para mí un nivel de competitividad más alto. Chivas entró desde el minuto uno peleando por todas, brigando con una intensidad impresionante y nuestro equipo ya no nos vi con la misma energía, con la misma competitividad. Y partidos como este, si tú no compites siempre en tu máximo nivel, bien, la parte tática para mí viene en segundo plano cuando tú no igualas por lo menos la competitividad. Entonces hay que reconocer esto, Chivas entra jugando por la honra, jugando sin mucho a perder y para mí esto también marcó un poco la diferencia, pero bien, lo más importante era la final, estarmos clasificados. Israel, creo que fue una herida en la pierna, no sabemos exactamente la extensión, pero siento que no preocupa tanto. Buenas noches, André, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Hablas de que a tu equipo le faltó algo de energía y quizás hasta cierto punto, incluso por lo que se escucha de la afición, empiezan a creer que es un patrón, que cuando el América está arriba en un marcador global, pues lo lleva a un punto de sufrimiento que quizás pueda considerarse innecesario. Les pasó contra el Atlético de San Luis previamente, pues hay que recordar que aunque no estabas tú, la base de jugadores es la misma que sufrió aquella remontada contra las Chivas aquí. ¿Crees que de pronto al América saberse tan superior o que se hable de ellos como un equipo tan fuerte en la Liga MX pueda provocar que peguen de soberbia en este tipo de momentos? No, no, sinceramente no. Es un tema mucho externo. Se habla mucho ahí de América. Tentan por veces nos agrandar demasiado. Pero aquí dentro somos muy conscientes de que hay varios equipos que pelean igual con nosotros, que tienen nivel para nos ganar incluso, que tenemos que siempre estar buscando nuestra mejor versión y esto es un albo y movimiento. Entonces siempre tienes que estar evoluindo sí o sí. Se ganan, se pierden, se empatas. No sé, desde que llegué aquí había varios fantasmas, varias tentativas de incutir algo negativo en este equipo, de que bien en la Liga ya no se consiguen, pero este ya no se habla más. En Azteca es un problema. Bien, también nos ganamos la 14 aquí dentro con 80.000 personas. Entre tantas otras que ya no me recuerdo más, fuimos desmanchando o no. El superlíder nunca es campeón. Bien, pero fuimos superlíderes y ganamos. Y tal vez sea una tentativa más de crear algo, pero te aseguro que no. Pasa mucho por la calidad de Chivas. Enfrentamos un gran rival, un gran equipo y que hoy encontró goles tempranos y que esto les colocó dentro del partido. Y sin duda hoy no fuimos nuestra mejor versión. Y ahí este combo te da un resultado final que claro que no nos agrada, pero en la agregada es siempre importante recordar que son partidos de 180 minutos y el placar tiene unos 5 a 3. Esta es la verdad. ¿Qué tal, André? Alex Domínguez de Infobae México. Ahorita en Arbolas el desempeño de Chivas les complicó el partido, como lo mencionaste ahorita. Pero, ¿qué es lo que le deja esta derrota a André Yardín? No, de estar siempre buscando las evoluciones, ¿no? Y buscando ser mejores partido a partido. Por cierto, la análisis de mañana, a partir de mañana, va a ser profunda. Vamos a encontrar, por cierto, algunos errores que cometemos, porque cuando tú sofres tres goles es un poco por mérito del rival, pero también, por cierto, que voy a encontrar algunos errores importantes y a partir de ahí corregir, trabajar, entrenar y buscar ser mejor en el próximo partido, como, la verdad, como siempre hacíamos, mismo con las victorias, el proceso es lo mismo. Buenas noches, profesor, de este lado. Francisco Domínguez, del Heraldo de México. Quisiera preguntarle, la vez pasada, en la ida, usted habló de algunos planos o escenarios que había visualizado un poco del planteamiento del profesor Gago. ¿Qué fue aquello que no pudo ver, tal vez, en esta ocasión y que le sorprendió en el primer tiempo? Y, si me permite una segunda, normalmente suele ser usted empático con los técnicos rivales y suele incluso dedicarles algunas palabras, sean rivales o antecesores. ¿Qué decirle a Fernando Gago, que tiene una experiencia, pues, ya en su tercer equipo, en Guadalajara? ¿Qué opina de él? ¿Qué decirle a Gago? No, bien, para mí hoy Chivas jugó mucho más similar a cómo venía jugando, era un poco como imaginábamos en el primer partido, sería su plan A, digamos así, como normalmente juegan en un 4-3-3, no importando tanto las pezas. Claro, hay un cambio importante de Venezuela por banda y Alvarado por dentro, pero el sistema muy similar a cómo venía jugando y es un tema de conseguir imponerse, y lo que pasó es que su forma de presionar, su forma de conducir el juego, fue superior en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 20, 30 minutos. Después, al final del primer tiempo, ya para mí equilibramos las acciones, pero no concretamos, creamos tres, cuatro situaciones peligrosas. Creo que Diego en contra dos palos, Henry un cabezazo también bastante peligroso, una de chicote, que patea en vez de centrar, pero terminamos ya mejores en el partido. El intervalo nos echa muy bien, porque conseguimos ajustar a algunos mecanismos que no estaban buenos, y ahí encontramos los goles y tal vez nuestros mejores 30 minutos. Y ahí lo que más lamento es que en nuestro mejor momento tomamos el tercer gol muy rápido por un poco de desconcentración, de desatención. Permitimos un centro con mucho espacio, y méritos también de Alvarado encontrar un espacio importante dentro del área. Y ahí coloca a Chivas nuevamente en el juego, donde allí podríamos conducir el juego con una forma mucho más tranquila, más segura. Pero bien, estas cosas no controlas todo, por veces sofre goles en situaciones que no deberías sofrer, y lo importante es tú tener capacidad de salir de momentos como salimos, porque ir a un intervalo 2 a 0, el rival ya completamente dentro de la disputa, y hacer el inicio del segundo tiempo que hicimos es para mí la gran noticia del partido de hoy. Y bien, sobre Gago, para mí es un gran entrenador, ya lo acompaño a tiempo, para mí agrega mucho a la liga mexicana, tiene todo para tener éxito con Chivas. Claro que está le gustando empezar y por cierto, descubrir lo que cada jugador suyo puede le dar, los tiempos son importantes, entonces creo que con los tiempos va cada vez más entender su propio equipo y poder explorarlos a todo su nivel, a todo su nivel, y bien, pero qué bueno que hoy conseguimos lograr la victoria ante un gran rival como hablé y un gran traidor. Muchas gracias, André Jardine, por ser parte de la Champions Conferencia de Prensa.